Hola curiosas y curiosos de la ciencia, en este vídeo semanal de noticias científicas veremos descubrimientos e investigaciones recientes que están revolucionando nuestro conocimiento del universo y la tecnología, desde la creación de una hoja artificial capaz de convertir dióxido de carbono, agua y luz solar en combustibles sostenibles, hasta el mapeo del cerebro completo de una larva de mosca de la fruta y la observación de la edad oscura del universo con un telescopio de radio ubicado en la superficie lunar, además os hablaré de la tecnología EMSIS que examina los núcleos de hielo en cuerpos planetarios para realizar análisis químicos, biológicos y elementales y la primera evidencia observacional de una colisión cósmica de agujeros negros gigantes, también os informaré sobre el aumento del nivel del mar, la creación de un superconductor a temperatura ambiente que podría revolucionar la tecnología electrónica y eléctrica y de un descubrimiento fascinante sobre el agua en la Tierra que sugiere que es más antigua que el Sol. ¿Mola, eh? Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia, y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues eso, vamos allá con las noticias. La tecnología EMSIS, una nueva forma de explorar cuerpos planetarios. ¿Sabías que se puede buscar vida en otros planetas analizando depósitos de hielo? Sí, científicos están desarrollando la tecnología EMSIS, que es una tecnología que examina los núcleos de hielo en cuerpos planetarios para realizar análisis químicos, biológicos y elementales. El objetivo es obtener un registro más detallado de, por ejemplo, la Luna, Marte, Europa y Encélado, y comprender mejor las supernovas y el clima espacial. EMSIS no requiere perforar o calentar para obtener la muestra. En su lugar, procesa y examina la muestra de hielo después de extraerla. El equipo emplea dos métodos para procesar los núcleos de hielo, la fusión y la sublimación. La sublimación ocurre cuando un sólido se evapora directamente en su forma gaseosa sin derretirse primero. El EMSIS es una tecnología que aún se encuentra en laboratorio, pero se espera que en un futuro se utilice en misiones espaciales para abordar preguntas fundamentales. Interesantísimo. ¿Cómo los ratones pueden beber sin tener resaca? ¿Sabías que los ratones pueden recuperarse rápidamente después de haber bebido alcohol? Bueno, pues resulta que una hormona llamada FGF21 es la clave para esta recuperación. Un equipo de investigadores descubrió que esta hormona protege a los ratones de los efectos negativos del alcohol, como la pérdida de equilibrio y la falta de coordinación muscular. Así, la FGF21 actúa activando una parte específica del cerebro que controla el estado de alerta. Increíble. Los investigadores encontraron que los ratones que carecían de esta hormona tardaron más en recuperarse, mientras que los ratones que recibieron una inyección de FGF21 se recuperaron más rápido. Sin embargo, todavía se necesita más investigación para determinar si esta hormona también tiene el mismo efecto en los humanos. Curiosísimo. Un nuevo telescopio nos permitirá observar la edad oscura del universo. El telescopio de radio Lucy Night, que se ubicará en la superficie lunar, nos permitirá observar la edad oscura del universo. Un periodo en el universo temprano, antes de la formación completa de las estrellas y galaxias. Desarrollado por el Departamento de Energía de Estados Unidos en colaboración con la Universidad de California en Berkeley y también la NASA, el telescopio será lanzado por una nave robótica lunar privada en 2025. El Lucy Night usará antenas y espectrómetros para medir las débiles ondas de radio de la edad oscura y buscar la señal de la edad oscura, aunque no se espera que haga descubrimientos importantes por sí solo. Se espera que hallan el camino para instrumentos más grandes y ambiciosos en el futuro. Espectacular. Dos pares de agujeros negros gigantes están en camino de colisión. Dos pares de agujeros negros gigantes se encuentran a punto de colisionar en galaxias enanas, y los científicos han encontrado la primera evidencia observacional de una colisión cósmica de este tipo. Además, los agujeros negros no son lo único que se fusionará, ya que las galaxias enanas que los contienen también se unirán para formar una galaxia más grande. Así, utilizando el observatorio de rayos X Chandra de la NASA, los astrónomos examinaron estos agujeros negros en colisión y descubrieron que las galaxias enanas se están alimentando mutuamente de gas a medida que se acercan, lo que alimenta a sus agujeros negros y los hace crecer incluso antes de la fusión. Por cierto, estas galaxias enanas contienen una masa estelar equivalente a no más de 3.000 millones de veces la del Sol. Brutal. El agua de la Tierra podría ser más antigua que el Sol. ¿Qué fue antes el agua en la Tierra o el Sol? Pues puede que el agua. Un equipo de astrónomos ha descubierto agua en estado gaseoso en una joven estrella con una firma química muy interesante. Para ello, se utilizó el observatorio astronómico ALMA en Chile para detectar esta molécula con una huella química que explica el viaje del agua desde las nubes de gas de formación estelar hasta los planetas. Además, este descubrimiento sugiere que el agua de la Tierra se formó hace miles de millones de años en el espacio interestelar y que ha sido heredada por los cometas y por la Tierra con cambios relativamente escasos. Este descubrimiento se realizó mientras estudiaba la composición del agua presente en un disco de formación planetaria situado a unos 1.300 años luz de distancia de la Tierra. Y lo mejor de todo es que este disco contiene al menos 1.200 veces la cantidad de agua presente en todos los océanos de la Tierra. Increíble. Alerta. El hielo marino en la Antártida alcanza el mínimo histórico. Esta noticia es muy preocupante. El Servicio de Cambio Climático de Copérnicus ha publicado un informe que revela que la extensión del hielo marino en la Antártida alcanzó su mínimo histórico en febrero de 2023. Y esto significa que el hielo marino antártico alcanzó su extensión mensual más baja desde que comenzaron los registros por satélite hace ya 45 años. Y estas bajas condiciones del hielo marino pueden tener importantes implicaciones para la estabilidad de las plataformas de hielo Antártica y, en última instancia, para el aumento global del nivel del mar. Y por si fuera poco, el invierno del hemisferio norte ha sido el segundo más cálido jamás registrado en Europa. Por ello, las autoridades climáticas advierten de que los últimos datos indican posibles subidas alarmantes del nivel del mar. Es hora de tomar medidas. Nuevo superconductor a temperatura ambiente. Adiós a la pérdida de energía eléctrica. ¿Te imaginas tener una red eléctrica que transmita electricidad sin pérdida de energía? Pues ojo, porque investigadores de la Universidad de Rochester han creado un superconductor a temperatura ambiente usando un hidruro de lutecio dopado con nitrógeno. Lo que podría revolucionar la tecnología eléctrica y electrónica al eliminar las pérdidas de energía en la transmisión eléctrica. Este material superconductor es viable a una presión relativamente baja y temperatura ambiente, lo que es un logro histórico. El nitrógeno se utiliza para crear una estructura más estable dentro del material, lo que proporciona la estabilidad necesaria para la superconductividad. Y este descubrimiento podría tener aplicaciones en redes eléctricas sin pérdida de energía, trenes de alta velocidad, técnicas de imagen médica y electrónica más rápida y eficiente. Estaremos atentos para ver cómo evoluciona. ¿Cómo funciona el cerebro de un insecto? ¿Cómo funciona el cerebro de una mosca? Dos equipos científicos han mapeado el cerebro completo de una larva de mosca de la fruta, lo que ha llevado 12 años de trabajo y se ha publicado en la revista Science. Y esto es brutal. El mapa incluye 3.016 neuronas y cada una de las 548.000 conexiones entre ellas, lo que representa el mapa más avanzado de conexiones del cerebro del que disponemos. La mosca de la fruta se eligió debido a sus características análogas a las de los mamíferos y a su capacidad para reproducir comportamientos ricos en aprendizaje y toma de decisiones, lo que la convierte en un organismo modelo útil en neurociencia. Este estudio no solo sienta las bases de futuras investigaciones sobre el cerebro humano, sino que también puede inspirar nuevas arquitecturas de aprendizaje automático. Eso sí, sin embargo, el mapeo del cerebro humano, en su totalidad, sigue siendo un desafío. Eficiencia energética récord con una hoja artificial Esto es tremendo, ya que se ha creado una hoja artificial que es brutal. Resulta que un consorcio europeo liderado desde el Instituto Catalán de Investigación Química ha desarrollado una hoja artificial que convierte dióxido de carbono, agua y luz solar en combustibles sostenibles. Inspirándose en la función fotosintética de las plantas, este dispositivo tiene una eficiencia de conversión solar a combustible superior a 10% y logró densidades de corriente récord sin usar materiales críticos. Además, se creó con materiales escalables y de bajo coste, lo que significa que la sostenibilidad y la alta productividad también se pueden lograr sin gastar una fortuna. La hoja artificial produce hidrógeno y un formato para almacenarlo simultáneamente, lo que permite una producción continua de hidrógeno. Este invento allana el camino hacia la implementación de sistemas asequibles de hoja artificial en el escenario energético futuro, brindando una solución sostenible al gran desafío de lograr la transición energética. Tremendo, impresionante, Juno captura imágenes nunca antes vistas de la luna Io. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se ven los volcanes en otras partes del universo? Pues resulta que la nave espacial Juno ha capturado nuevas imágenes de la luna volcánica de Júpiter Io y lo ha hecho con la cámara JunoCam a una altitud de 51.570 kilómetros. Las imágenes muestran la colorida superficie de Io con manchas oscuras producto de erupciones volcánicas. También se observa un cambio en la superficie de la depresión llamada Chorzpatera, que ha experimentado un enrojecimiento bastante significativo desde su última observación en 2001, indicando así la presencia de azufre y vulcanismo de silicatos a alta temperatura. Además, se aprecian sombras de altas montañas en las manchas oscuras cerca de la línea que separa la parte iluminada y la parte oscura del satélite en su órbita alrededor de Júpiter. Y se cree que una mancha oscura en la imagen superior derecha puede corresponder a una montaña de 5.500 metros de altura. ¡Alucinante! Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha gustado. Y si te mola el contenido, suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.